Siempre en domingo, Lucerito, en homenaje a las madres que nos ven. Madre, hoy que vivo sin fronteras, siempre en una carretera, sin dejar de correr. Tantas piedras como flores, tantos plenos como errores, igual. Si fui quien eligió esta vida, soy quien tiene que vivirla hasta el final. Madre, trabajar suele ser duro, pero creo en el futuro, nunca voy a parar. Nadie le regala nada a nadie, tener éxito no es gratis, tienes que pelear. Con cada paso voy dejando un pedazo de mí misma detrás. Entre aciertos y fracasos, ni un momento te he dejado de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor, y hoy por hoy las compañías, aunque no te guste, mira, me las elico yo. Quieras o no, en las cosas del amor, ya no soy aquella niña que sin ti andaba perdida, sé muy bien dónde voy. Gracias, pero no me falta nada, como bien y sigo flaca, ¿qué más puedo pedir? Calma, el sermón de la montaña, a las tres de la mañana no me va a convertir. Duermo seis horas al menos, sigo sin fumar, no bebo jamás. Doy alertas y manejo, y aunque lejos no te dejo de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor, Y hoy por hoy las compañías aunque no te guste mírame las elito yo Quieras o no en las cosas del amor Ya no soy aquella niña que sin ti andaba perdida sé muy bien dónde voy Madre, aunque sea un poco tarde llamo para desearte felicidades mamá